La llamada Ley Chorizo de junio de 2010 provocó protestas en Bocas del Toro. Estas acciones terminaron en un crudo enfrentamiento entre trabajadores de las fincas bananeras y unidades de la fuerza pública. Uno de los artículos de la referida ley eliminaba el cobro de la cuota sindical por parte de las empresas. Los obreros argumentaron que fueron sorprendidos, que la nueva legislación no fue consultada y que se actuó a sus espaldas. El salto, dos muertos, 700 heridos de perdigones, 67 personas heridas de perdigón en la vista y dos personas ciegas. También 56 policías resultaron heridos. Este es el cambio que decía Martinelli que íbamos a tener para el pueblo. Nosotros los obreros bananeros estamos, creo que, peleando una causa justa. Y como tú puedes ver, Machuca, aquí está el pueblo. No solamente los 4.000 trabajadores de Bocas del Toro. Esto era político. No, esto aquí no es político. Yo voté por Martinelli. Voté por Mario Miller. Aquí estoy, ve. Noemí Esquivel votó por Martinelli. Y me arrepiento de la ley. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! El conflicto en Bocas del Toro se originó por una ley inconsulta. Sin embargo, al parecer, la lección no fue aprendida. Dos años más tarde, en la comarca Novebuclé, se levantaban los ánimos. Modificaciones al Código Minero prendieron la mecha de la comunidad indígena que paralizó la vía interamericana por varios días. Chiriquí y Bocas del Toro quedaron aisladas del resto del país por vía terrestre. Y habíamos consensuado un anteproyecto de ley que prohibía la explotación dentro de la comarca Novebuclé. Exclusivamente en la comarca Novebuclé. Ya esa ley, estando en la Asamblea, los diputados deciden eliminar un artículo de esa ley, que era el artículo 5. Y eso nos lleva nuevamente en el 2012 a manifestarnos. Y ya vino la represión más fuerte. ¡Gobierno que no escucha a su pueblo! ¡Gobierno que se cae! ¡Y no se acabe! ¡No tumbamos! ¡Y no se acabe! ¡No tumbamos! La administración de Ricardo Martinelli decidió poner orden en la vía y se produjo un enfrentamiento entre los indígenas y las unidades de la fuerza pública. Tres personas fueron reportadas muertas en los días de la refriega y más de 15 heridos fueron atendidos en los centros de salud de la región. El origen del problema está aquí. Este es el imponente Cerro Colorado, ubicado en la comarca Novebuclé, en plena cordillera central de Panamá. Se le considera el segundo yacimiento más grande de cobre del planeta. El dirigente Alberto Montezuma explica que, según los estudios que se han hecho, la extracción de cobre en esta zona puede durar por lo menos 100 años. Los recursos minerales del cerro serían explotados por empresas de Corea del Sur, pero los indígenas pagaron un alto precio para protegerlo. Saldo, tres muertos, compañero Jerónimo que fue tirado aquí en San Félix, el compañero Méndez que en la loma en David, ya que la gente en David también nos estaban apoyando, donde le desfiguraron la cara al compañero. Tenemos tres víctimas fatales, más de 15 heridos con gravedad, que hasta ahora no sabemos quién se va a ser responsable de ellos, porque se hizo un acuerdo donde supuestamente el gobierno, al principio nos dijo, bueno, se va a indemnizar, entonces simplemente el gobierno dice, nosotros no podemos indemnizar porque eso no está escrito en ninguna ley. Tiene meses después de la experiencia en la comarca Nove Buclé, otro punto del país se encendía. Se trataba de la ciudad de Colón. La razón, una ley aprobada en cinco horas que permitía la venta de las tierras que ocupan los comercios en la zona libre. ¡Vengan los luchos! ¡Lo que se accede! ¡A la vez que coma! ¡A llorar ser el pecho! Una vez más, todos fueron sorprendidos. El presidente Ricardo Martinelli sancionó la nueva legislación rápidamente y salió del país en una gira que lo llevaría a Japón y Vietnam. Un gobierno que vino a Colón a matar, a asesinar, a humillar, a despojarnos de los pocos que tenemos y es como nosotros lo señalamos, los coloneses nunca le reclamamos a otras personas que nos den y en este caso querían quitarnos uno de nuestros patrimonios. El gobierno de Ricardo Martinelli en Colón será recordado como un gobierno avasallador, un gobierno explotador, saqueador. Los ánimos se caldearon y la ciudad de Colón se convirtió en un verdadero campo de batalla. Varios días de confrontación dejaron seis muertos, decenas de heridos, algunos de bala y centenares de detenidos. La situación no se resolvía ni en la Asamblea Nacional, autora de la controvertida ley, ni en el órgano ejecutivo, hasta que, desde el Japón, el presidente usó su cuenta de Twitter y en 87 caracteres escribió, Si el pueblo colonesse no quiere que se vendan las tierras de la zona libre de Colón, se derogará la venda. Nosotros todavía seguimos demandando ante los organismos de derechos humanos y ante el gobierno nacional que se le dé respuesta a las víctimas, fundamentalmente a los que han sido asesinados, en este caso a los familiares, a los heridos, que muchos de ellos no se les está brindando de atención médica, no tienen seguro. Está el caso de la compañera Joana, que tiene una bala todavía dentro de su cuerpo, alojada cerca del corazón. Está el caso del joven del área de Gatuncillo, que fue disparado y que perdió el vaso. El joven no puede trabajar. O sea, una serie de compañeros que han sido, podemos decir que ha sido el saldo o la herencia que no ha dejado Ricardo Martinelli a los coloneses. En Colón, las heridas siguen abiertas. Esta señora perdió a una de sus hijas durante los enfrentamientos. Hablar con TVN investiga sobre el tema le cuesta. Ella dice que quien disparó contra su hija es un miembro de la fuerza pública que usaba pasamontañas y que estaba en el hospital diciendo que la bala no era para ella. Sin embargo, dice que el caso en el Ministerio Público fue cerrado. Porque supuestamente no había culpable. Como yo le digo a la gente, ¿cómo no va a haber culpable si era un hombre que yo vi llorando ese día? Porque gritaba que la bala no era para ella, que eran para los que estaban robando. Entonces ahí hay un culpable. La prueba de, ¿cómo se le dice? De balística. Sí, dice que la bala se perdió. ¿Cómo lo ves? La bala se perdió. Así que ahí no había pruebas. Que no sé si la bala era de la guardia o de la gente que están tirando. Pero ahí nadie estaba tirando bala. Los que estaban tirando bala eran los guardias. Cuando yo vi la televisión fue que me enteré. Porque nadie había venido a decirme. Porque yo le estaba esperando que viniera a buscar a las niñas. Y ahí fue donde me enteré. En la televisión que ella le habían dado un tiro en la cabeza. Ya después me dieron que ella había venido del trabajo. Y fue a su mandado a la parte de atrás donde ella vive. Y entonces empezó la balacera. Dice que la bala le dio a un señor en las piernas. Le pegó en el piso. Y le dio allá en el ojo y le salió. Le entraba por salida. Me puse histérica a gritar. A llorar. Y le pedí a fuerza a Dios. Y decía Dios que no era mi hija. Que me iban a matar. Y me sentí mal. Y la niña que está conmigo también. Mi nieta gritaba. Bueno, todos estábamos tristes y desconsolados. ¿Usted me entiende cómo es eso? Un momento que yo nunca esperé. Cuando a usted le dicen al presidente Ricardo Martínez, ¿qué pensamiento le viene a la cabeza? Un asesino. Hay tanta gente que ha muerto. Todo lo que ha hecho. Ha hecho cosas buenas también, pero cosas malas también. Por eso es un asesino. Él también tiene que pagar. Este hombre perdió a su hijo de 10 años en la comunidad conocida como La Feria. Él relata que el pequeño quedó envuelto entre un grupo de manifestantes que huía de la policía y fue alcanzado por una bala que lo traspasó. Asegura que el informe de balística señala que el proyectil era de un arma de reglamento y los estamentos de seguridad. Yo lo vi y yo, mierda, no sabía dónde era la penetración de la bala. Entonces, bueno, yo le vi la mancha de sangre del lado izquierdo y salía perforación del lado derecho. Y yo dije, chuleta, me quedé así. Dios mío, ¿esto qué es? Chuleta. Yo quedé hasta mirado. Porque para una bala entrarle a un niño y salirle, eso tiene que ser casi el quemarropa. ¿Me entiendes? Porque una bala de leo te puede entrar y se penetra y queda ahí. Pero desde que entra y sale con fuerza, porque la bala, la salida de la bala fue un orificio chico. La de la entrada es una penetración grande. Bien, yo lo vi, entonces llegué y me quedé con mi hijo. Y hablé con él así, porque él no podía hablar, pero yo hablé acá nosotros, hablándole para que él escuchara. Y bueno, papá, tu hijo está, tu papá está aquí, tu mamá está aquí, tus hermanos están aquí. Pelea, papá, pelea por tu vida. Demuéstrame, papá, que tú puedes salir de él. Bueno, el tipo me vio, se le cerraban los ojos. Y el doctor, yo lo estaba oyendo cuando me decía, estamos perdiéndole el pulso al niño. Y yo, mi corazón comenzó más en tristecese, ya me estaba motivando de rabia por lo que habían hecho estas personas, por la ambición del poder, porque esto es lo que fue, fue ambición de poder. Esto es lo que Martinelli quiso entender, que lo que él quiere hacer, es lo que se hace. Son tres casos de leyes sin consultas, aprobadas en la asamblea de manera inesperada, que dejaron una estela de destrucción de bienes públicos y privados, arrestos, heridos, lesionados y muertos. Hechos que ya muchas personas no recuerdan, pero que a los protagonistas no se les olvida. Esto es para que vean qué clase de gobierno tenemos, muchachos, todos los de Panamá entero. ¡Vamos, tío!